Es raro verte de, es como el chavo sin el traje, el chavo. No, estoy medio pachanesco y normal, decidí. Sí, sí, no, igual no. Pero las botitas siempre me las pongo. Ay, me encanta, mira, no sé, señor director, se las pongo. Divina las botitas. Hay que caminar en taco, ¿eh? ¿Te pegaste algún palo alguna vez en tacos? No, no. ¿No? No, no, en tacos no. Del 1 al 10, ¿cuánto te molestó en la infancia que te digan, pachano, agárramela con la mano? Ay, sí. No, no, no paró hasta en la universidad. Ahí paró un poco. Tengo entendido que uno de los momentos terminó medio mal. Sí, no, no, con uno me enojé. Con un senador, que fue senador, se llamaba Abdala. Muy talentoso. Pero ya era senador, ¿no? No, no. Me acompañaba después y se transformó en senador. Era almorzador ahí. Y, viste, dale, pachano, agárramela con la mano, dale. Entonces tenía unos amigos que eran dos cordobeses, ¿no? Bueno, uno falleció en Armellizos y otro en Mencho, que está en Mar del Plata. Y me dijeron, vos lo que tenés que hacer es aflojar las tablitas. Y cuando te dice, agárramela con las manos, ¡crac! No. Y así fue. Y así fue. Y me dejó de romper las pelotas. Él por lo menos nunca más. Nunca más. No, entonces no agarres nada, Aníbal. No, no, no. Dejá, dejá. No, pero porque ya era como muy pesada la situación. Sí, sí, sí. Pero después... Ya pasó. Se pasa un chiste. Hablemos de la infancia de Pachanito, Tostado Santa Fe. Es un dato que ya lo tengo clavado desde hace años. Sí. ¿A cuánto está de Capital? Y debe estar a como unos 200 kilómetros, 300. ¿Cómo fue la infancia de Pachanito? Y hasta los cinco años estuve en Tostado. Sí. Donde era un niñito que dibujaba de muy chiquito y rompía bastante los... ¿No? Y mi mamá decía, quédate quieto, quédate quieto. Todo el tiempo. No llores, no llores. ¿Te ponías loco y hacías tap? No. No, no, pero yo era movedizo. Sí. Y todo el tiempo lloraba. Entonces mi mamá decía, dejá de llorar, dejá de llorar. Hasta un día le dije, no me digas más, dejá de llorar. Yo era chico. Ah, bueno. Manito en jarra. ¿Y la mamá? ¿Por qué? Porque yo lloraba y me descargaba. ¿Pero de capricho? ¿Va a buscar caprichito o no? No, no, no. De llorar. De caprichoso. Si tenía ganas, lloraba. ¿Y llorabas en el campito o dónde llorabas? Lloraba. No. Te voy a contar una cosa del campito. Me enteré cuando volví a Tostado después de 50 años. Sí. Que era un dicho de mi papá. ¿A llorar al campito? O sea, cachá la cantimbrera y andá a llorar al campito. Mentira. No. Y me lo contó una señora que lo conoció a mi viejo y me dijo, ese dicho era de tu papá. ¿Pero vos lo incorporaste de él o...? Yo no salí. Y no sé, un día me agarró el ataque y dije, ¿por qué no vas a agachar la cantimbrera y andá a llorar al campito? Debe ser que de chico lo había escuchado. No me digas que el tingui tingui es de tu papá también. No, no, no. El tingui tingui... ¿Cómo nace el tingui tingui? Nace porque un día estaba la señora Alfano. Ah. Y entonces decía que yo no bailaba. Ponele. Porque ella baila bomba. Ya la nombrás, un avance, ¿eh? Sí, la nombró. Ahí está haciéndolo. Ahí está el tingui 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 tingui. Entonces el tingui tingui partió de... Bueno, me paré en el programa de la canosa y le dije, mirá cómo mueve la cadera. Tiki tingui tingui. Y al ratito apareció Beto Cacela y me dijo, vos viste lo que provocaste con el tingui tingui. Yo no tenía la menor idea porque viste con las redes, soy un desastre. Y se había provocado así como un tren tópico. Y quedó para siempre. Y quedó para siempre. Vos sos de profesión, primeramente arquitecto. Arquitecto. Pero un gran arquitecto, además, no sé si todo el mundo lo sabe, de los más renombrados en su momento. Y en algún momento te pide... No sé si es una conjuntivitis que tiene algo que ver con que vos cambies de... Sí, tiene que ver con una conjuntivitis. A ver. Porque en la realidad, bueno, yo trabajé muchos años en los mejores estudios. Entonces, como yo era dibujante precoz, porque era de niñito, me especialicé con un señor que se llamaba Tuki Hantus. Y ahí aprendí a dibujar en lápiz en distintos grafitos. Sí. Y por eso desemboca después en el tema de la conjuntivitis. Ah. Y ahí hice una carrera interesante. Viste, fui jefe de taller ya a los 21 años. Muy groso. Sí, groso. La verdad que a mí me encantó la arquitectura. Y trabajé en los mejores estudios. Y bueno, y un día ya estaba medio harto. Ya la había conocido Ana. Y hacía poquito. Sí. Bueno, y estaba en un estudio de unos arquitectos. Tenía un señor que era muy desagradable, que no lo voy a nombrar. No sé por qué te reí. No, un señor que hace esos edificios espantosos que están sobre la autopista. ¿Es conocido el nombre? Sí. ¿Tiene el siglo? Goldenberg. Ok. Un besito. Igual no lo vas a nombrar. Igual no lo vas a nombrar. No, no, igual no. Las iniciales. No, pero aparte no sé. No sé. No sé si está vivo. Un besito a la familia. Bueno, la cuestión que era insoportable. Ok. Y se peleaba todo el tiempo con su mujer. Sí. Y que era también arquitecta. Una mujer hermosa en ese momento, qué sé yo. Y viste, y se peleaban, y se peleaban, y se peleaban. Y bueno, un día me había agarrado conjuntivitis. Entonces, por el grafito. Claro. Entonces, se me transformó en una lefaritis que se llama. Entonces, me agarré esa conjuntivitis y de golpe se me cae una cosa así del ojo, toc, en el plano. Ay, no. Entonces, digo, este es el momento que esto no tengo que ver y no tengo que escuchar. Lo tomaste como una señal. Así que agarré, rompí el plano y dije, buenas tardes, mucho gusto. No, rompiste el plano. Y chao. Y agarraste la cantimplona y te escuché. Y caché la cantimplona. Y te escuché la cantimplona. Hacia el arte. Claro. Un capo. Claro. Porque, ¿sabés qué me rompió? Era tal la pelea absurda dentro de un trabajo. Sí. Y era un maltrato absoluto que tenía con su mujer. Que yo le dije, yo tengo que bancarme a este nabo. A la energía. Había algo que igual te tenía que sacar de ahí. Porque evidentemente no tiene mucho que ver. Yo ya estaba bailando tap. Claro, mi amor. Claro. Entonces, iba a hacer tap y yo, viste, corría. Y llegaba justo a la clase de las 7 de la tarde con Alberto Agüero. Y me encantó. Sí. Y ahí, bueno, ahí la conocí a Ana. Me fascina el tap. Siento que es imposible. Es divino el tap. Es hermoso. Es muy difícil. Sí. Pero a mí me salía bastante bien. Claro. Pero yo era vago. O sea que, viste, todo lo que hice y aprendí con las chicas, con tanto, con Ana Sanzo y Marco Ferrer. Sí. Después, viste, seguí un tiempo más y todo era por orejas. Yo te dibujaba. Ah, y dibujabas con los pies. Y yo dibujaba con... Claro. ¿Se puede hacer con chapita de gaseosa o no? No. No, no. ¿Sabés qué hacía? Marrones. Sí. Seguía una chapita que era una tabla, una maderita. Sí. Que era como un terciado muy pulido y se ataba acá en la punta. Y él bailaba con esa chapita en el tigre arriba de las mesas. Era el famoso bailarín de tap. Escuchame, Aníbal. La popularidad, digamos, el talento que es indiscutible es de siempre. Pero, bueno, ya vamos a hablar de los botón tap y demás. Pero la explosión, ¿viene con Tinelli, viene con Repeto? La explosión empieza en Repeto. Repeto. Sí. Donde estábamos con el señor productor tuyo. ¿Era duro Repeto para laburar? ¿Era escogido? Sí. No era fácil. Ah. Pero era exigente. Sí. Pero a mí me dejó trabajar muy bien. Está bien. Y yo tenía un equipo, sí creo que eran 12 bailarines. Con Alejandro Lavallén, que era mi coreógrafo. Fue el asistente de toda la vida. Sí. Y armamos un montón de, no sé cuántos musicales, 14, 15 musicales. Chao. Divinos. Bueno, vas a lo de Tinelli, ahí sí explota todo. Bueno, ahí entro primero a Bendita TV. Sí. Y el Beto me permite, viste, hacerme gracioso un rato. Y ahí Silverman me lleva, que era el productor de Beto en ese momento, me lleva y me dice, ¿por qué no vas a Tinelli? Digo, ya me llamaron, le digo. Pero una vez y le digo, y al final lo eligieron a la Fauci. Yo me había enojado. Perdón, perdón, perdón. Entre la Fauci y vos, quedó la Fauci. Quedó la Fauci. Es que llega muy temprano a todos lados la Fauci. Ah, no sé si sabías. Vos le decís a las 7, a las 4 está la Fauci esperando. Sí, yo lo quiero de la Fauci es lo más. Te mandamos un beso. Bueno, le mando un beso enorme. Y bueno, quedó la Fauci y después, bueno, me volvieron a llamar. Bueno, cuando Silverman... Qué golpe igual, ¿eh? ¿Eh? Qué golpe. Dejaron a la Fauci y te dejaron afuera. Sí. Fue fuerte. Sí, el golpe de afuera fue con el México. El México fue fuerte. Ah, sí, es verdad. ¿No te acordás de México? Sí, de acuerdo que pasó con una mexicana. Y entonces ahí me citó Silverman, le habló con el chato. Sí. Y me vinieron a ver a Belma, acá cerca. Sí, claro, en Palermo. Y yo estaba haciendo dominó. Y yo me vestía siempre con unos trajes espectaculares. Y te quisieron así. Y me dijeron, ese personaje quiero para... Me rompiste todo. Y entonces ahí fue como un antes y un después. Fue como que al otro día, viste que yo salgo con la remera toda agujería y los pelos todos parados. Iba por la calle, corre y me dice, ¡eh, pacharo, pacharo! Más allá de que la popularidad se mide, no sé si lamentable o afortunadamente, a través de lo que pasa en la tele, el señor Pachano que tiene una historia magnífica en el arte. Acá es un compendio, chiquitito. Es un regalo que te queremos hacer, un homenaje para el gran Aníbal Pachano. Gracias. Gracias. Esta popularidad que te llegó en la tele, la hubieras aprovechado más si hubiera sucedido durante los Botton Tap. No, es que sucedió. Los famosos Botton Tap. Pudimos mostrar todos los trabajos de Botton Tap en su programa. Bueno, ustedes han mostrado. Ustedes se lo han ganado por disciplina, trabajo, pezón, y haber buscado en la vida hacer lo que querían. Eran arquitectos y son estrellas del espectáculo. Son marido y mujer y tienen una niña bellísima que se llama Sofía. ¿Te das cuenta en el paso del tiempo lo que uno deja como papá? Hemos sido tipos que hemos laburado mucho. ¿En qué te marcó profesionalmente más allá de la vida? Yo creo que el amor por la profesión. Estoy muy feliz de estar acá, vivo. Que mi hija esté en esta pista maravillosa, que esté Ana. Es hermoso tu vida. Gracias. Gracias. Ese personaje para mí fue tan importante en mi carrera, que es la galera y este payaso, este medio chaplin. Si fui un cabrón con Pedro, con Juan, también les monté sus buen misanzanos. Está bueno darle con un caño a todos. Tres, cuatro. Me he transformado como en un payasito entre mediático y creativo. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay miedo niégue. ¿De dónde partió el mundo del espectáculo? Claro. De un payaso. Entonces yo estoy orgulloso de ser un payaso. Lo tengo como una debilidad por vos, Pachano. Sos hermoso ¿Qué te pasa cuando ves todo esto? Y veo muchos años de laburo Muchos años de ilusión Desde chiquito Y creo que se fueron cumpliendo todos los sueños Y a medida que pasa el tiempo Siento que estoy en el mejor momento De hacerme un auto homenaje A todo mi trabajo Que me parece que está re bueno Que me parece que he sido un tipo honesto Y creativo y sincero Y que lo que me pasa Lo digo y lo expreso De la mejor manera O la peor manera, pero lo digo Y creo que aprendí mucho De mis viejos Esta cosa de mis viejos que siempre me decía Vos siempre caminá por el centro No por la derecha ni por la izquierda Por el centro, que vas a llegar al objetivo Y una mamá Absolutamente creativa Que para mí Hace 32 años que se fue Y es como si la tuviera acá Y que me enseñó todo Que me enseñó a crear Que me bañaba tres veces por día Que me producía todo el tiempo Siendo las 24 horas Tenemos que hacer las 24 de las 24 Estamos un poco pasaditos Son 24 preguntas Que te hago Tenés dos paletas atrás del oso En un lugar No tengas miedo No pasa nada Sí o no Es picado esto Es así Tac, 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 tac Si en alguna amerita que paremos Paramos Arrancamos las 24 Las 24 con Aníbal Pachano Te sumarías a un espectáculo De José María Muscari Sí o no Sí Te cortaste alguna vez Retocándote el bigote No Te implantarías el chip sexual Sí No me digas que ya lo tenés No Ok Venderías una mopa en las redes Bailando el tingui tingui Sí Sí Mándele la mopa a Pachano Mándele la mopa Y baila el tingui tingui El tingui tingui Claro Desnude el obelisco Claro Escucha Le revisaste Es que los nuevos marketing No se dan cuenta de esas cosas No Los pibes no entienden un pomo Mucha tecnología Pero no entienden un pomo Le revisaste el celular A una pareja alguna vez No No ¿Tenés Tinder o tuviste? ¿No? ¿De qué te reí? Perdón Sí Sí Y me borré rápidamente Ah No Perdón Paro un segundo ¿Hiciste match con algunos? Es decir No Hice así como una media conversación Y dije Mejor que me vayas ¿Pero eras vos con tu foto? No ¿Foto de qué pusiste? No sé qué Puso Me había cobrado Puso una galera y dijo Es graviero Pachano No 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 porque si nos identifican así ¿Pero le dijiste soy yo o no Pachano? Ni se te ocurra Ah entraste a joder A joder un rato Tinder la única Porque hay otras también Acá con la cruz a conocés Hay alguna Ahora hay varias Se ríe Hay de dúo Te encantado José con todo esto Sigo ¿Hiciste el amor en un camarín? Eh... No No ¿Por qué dudas? Muchas dudas Sí No, no, no No era un camarín No, no No era un camarín No, no Está bien ¿Te peleaste con un novio de Sofía alguna vez? Sí ¿Alguno que conozcamos? Sí, uno sí porque era bailarín mío Ah, está bien Te peleaste, está bien El segundo Ella también se peleó, claro Y aparte ¿Estás bien? Ahora está mal Eh, muy bien ¿Mentiste para conseguir un trabajo, sí o no? No No ¿Volverías a trabajar de arquitecto? Sí ¿Dejarías los escenarios por amor? No ¿Le comprarías un auto usado a Flavio Mendoza? ¿Por qué? No ¿Le comprarías algo a Flavio Mendoza? ¿Qué? ¿Te considerás un maniático del trabajo, Aníbal? Sí ¿Te podés tocar la punta de la nariz con la lengua? Que algunos lo pueden hacer No No ¿Practicarías el poliamor? Sí ¿Ya lo practicaste? No No ¿Pero? Pero voy a explicarlo ¿Pero voy a explicarlo? Sí Me intento Pero digo Es un problemita Tenés que estar muy amplio de cabeza Y sí Para uno está bárbaro Pero para el otro que queda afuera Cagás en la puerta Poliamor no es sexo con poli ¿No es? ¿Aclaramos? No, no Sí ¿Fort era talentoso? Sí Sí ¿Volverías al Bailando como participante? No No, mi amor No, mi amor ¿Te mareaste con la fama en algún momento? Tingui tingui, más o menos ¿Tenés enemigos o enemigas en el medio artístico? Dale Está rápida Sincero, sincero ¿Querés decirme con quienes no estás peleado más rápido? No, no, no No, no tengo tantos No, no Además tuviste tapas Ahora está Con la que tejé Dime Con escudero ¿Te la agarraste? Ahora en un rato vamos a hablar de eso Sí, sí, sí ¿Alguna vez tuviste problemas con la policía? Eh, sí Una vez en la represión Sí Que me llevaron a mi casa Sí Y me puso un revólver en el ascensor Este Porque si mentía Me dijo Te bajo acá Y yo le había dicho donde vivía Que estaba estudiando Todo esto Pero no me creía Y Entonces Bueno Me llevaron a mi casa Y abrió la puerta mi viejo Y ahí se armó Bueno Bueno, perdóname Claro, porque vieron a tu papá y dijeron Ah Claro Perdón, perdón Perdón, perdón Escuchame ¿En qué año fue los botón tap? Disculpame la pregunta En el año Empezó en el año Yo me caso en el 83 Sí En diciembre Y en el 84 A mitad del 84 Se arma botón tap Qué época, digo, también Maravillosa Además de maravillosa, digo Ahora sigo con esto Pero Empezamos en un club El Club San Telmo Hoy haces botón tap Artísticamente es hermosamente igual Pero en ese momento Era más difícil No, era muy difícil Claro, claro Bueno ¿Te rompe las pelotas envejecer? No Bien Volverías a formar la versión 2021 de botón tap Sí, pero hay un problema ¿Cuál? Y que Ana no quiere Ella tiene el nombre No, no El nombre no El nombre es de los dos Es de los dos Bueno, pero lo podés hacer No, no Pero con Ana no se puede laburar ahora ¿Pero no lo podés hacer con otra gente? Es la culpa de ella Vos sos re fácil Claro Estamos hablando de Ana Sanz No, Ana Tampoco te crean que es No, yo no me creo nada Pero Ana Sanz Digo, fue tu mujer La mamá de Sofía La mamá de Sofía Hemos trabajado muchas veces juntos Sí Pero hoy ¿Por qué hoy no? No Prefiero que no ¿Por qué? Porque me parece que cuando vos ya tenés distintos caminos Tratar de unir algo que a mí me encantaría Porque yo quería hacer una remake de mi soñada Amapola Y todos los botones estarían chochos de hacerlo Pero mirá que peso, porque solo por ella no lo volverías a hacer Evidentemente Pero si de la otra parte tampoco hay tanto interés ¿Para qué vamos a hacer algo? Perfecto, perfecto ¿Tinelli es mejor conductor que empresario? No, es las dos cosas ¿Es Aníbal Tingui Tingui Pachano quizás El mejor coreógrafo de la República Argentina? No, no Primero que yo no soy coreógrafo Yo soy director Puesta en escena, vestuario, escenografía ¿Es quizás el mejor director puesta en escena, escenografía? ¿Aníbal Pachano? Sí ¡Bien! Al fin alguien que lo dice Escuchá, tenemos un mensaje de una persona muy especial para vos Que es Sofía Y este mensaje es para ti Ahí está, dale Quiero mandar un beso enorme a mi padre A Highlander Como me gusta decirle ahora Porque está sobreviviendo todo Más allá del chiste Eso me pone muy contenta Te amo papá Te amo Highlander ¡Qué linda! ¡Qué linda! Sí, sí Porque ella ha tenido un papá fácil por un lado y difícil por el otro Sí Y hemos superado muchas cosas juntos Pasaron una parte de la cuarentena juntos, ¿no? Aparte, sí Sí Pero, viste, Sofía Viste, yo tengo VIH Era muy chiquita Ya estábamos separados de Ana Por otro lado Viste, después me pongo en un momento muy diabético Y por último, tengo un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro Y ahora, COVID O sea, que tengo el combo Sí Pero escúchame Por eso ella dice Highlander Te dice Highlander, por eso Cuando te enteraste que tenías COVID, ¿te cagaste hasta las patas? No ¿No? ¿En serio? ¿Real? No, no, no No, porque yo, digamos, cuando a mí me sucede algo, tanto del virus del VIH o el cáncer o el COVID Yo lo tomo desde que es un aprendizaje de algo Y lo paso a lo positivo No por nada te sobrepones a todo Claro, porque me parece que si vos te pones negativo, te enojás, te pones con bronca Y por qué me pasa a mí y me hago Sara Bernal, me voy al carajo Claro que es muy importante la medicina, pero digo, acompañado con esa actitud positiva Claro, porque, digamos, cuando yo, viste, en el virus del HIV Me conecté con una flor En el cáncer, dije, la vida tiene otra historia Y para algo pasó Ya está, Aníbal, pasaste todo Ya está Ya está, listo, escuchá No, y si lamentablemente se vuelve a pasar No, no hay más Yo voy a estar preparado para esto Seguro que sí, pero ya no te queda nada Ahora disfruta de la vida No, ahora disfruto Escucha, Aníbal, hay un mensaje de una amiga, Andrea Guidone, que te quiere decir esto, mira Andrea Guidone Pero qué alegría saludarlos por acá Hola, Pacha, hola, Jay, ¿cómo están? Los felicito por todo lo que están creando Ahora sí viene mi anécdota 2017 Flowers Estábamos debutando Estábamos en el medio de una función repleta como siempre Cuando de repente afuera comienza una tormenta torrencial Estábamos en pleno show, con lo cual los cambios rápidos son constantes En uno de esos cambios rápidos que bajamos a camarines Seguí lo vos, Pacha ¿Y entonces? Entonces se habían inundado todos los camarines No Y se habían llovido todas las pelucas Habían llovido todos sobre las pelucas No Y quedaron así ¿Y con eso tenían que salir? Aplastadas ¿Quedó alguna galera ahí deteriorada o no? No, 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 porque fue más en el área de las pelucas del aguidón Que quedaron las pelucas Bueno, pero ahí un amigo nuestro que es un gran peluquero Recauchutó todo Recauchutó todo Vino en 24 horas y recauchutó ¿Cómo es Tinelli de cerca? ¿Qué huele? Ay, huele bárbaro Viste que tiene un perfume a 3 kilómetros Contame algún chisme, algo de ahí de la interna de bailando y todo eso Yo con Tinelli tengo una historia de muchos años Yo lo conozco desde los Botton Cuando estábamos los dos en el pasillo Él era, digamos, deportivo Era la parte deportiva de la día Entonces nosotros los Botton estábamos esperando para la salida Y siempre charlábamos Y siempre me parecía re simpático Y cada tanto, como íbamos casi seguido Entonces nos saludábamos todos los sábados a la tarde Y después pasaron muchos años Y nos eligió para hacer la Tinelli Y yo le dije, la verdad, con la Tinelli no tenemos nada que ver No las podemos pintar como puertas Las chicas son re lindas Tienen otra historia como bailarinas Bueno, pero no, pero tenemos que hacer algo Que no sé qué, no sé cuánto Y ahí empezó a llamar todo Telefe Bueno, llamaron Cris Morena Menos con Cris Morena Imagínate a Castro pintado como una puerta en ese momento Bueno, no tenía nada que ver Así que bueno, y siguió la relación Hasta que empezó Ritmo de la Noche Sí Y ahí fue como un exitazo Pero cuando vos sos el jurado Te quiero preguntar esto ¿Está todo arreglado? No No, no, yo no ¿No? No ¿Vos ponías la puntuación que...? Por más que a mí me decían Alguien me decían Che, a fulanita Fue una menganita A mí me importaba Ahora vos decís yo no Pero lo demás siento ¿Estás dando a entender? Lo dijiste vos No, lo que dice El título es A mí no me arreglaron No Se calentó yo No Porque hay gente que Hay gente Es un Pero primero que es un reality Sí Entonces hay gente que es funcional al sistema Y gente que no es funcional al sistema Vos lo sabés perfectamente Claro Hay gente que rinde Y hay gente que no rinde Y por más que lo pueda sostener Porque tenga trayectoria Porque tenga una historia Llega un momento que Pero a mí No sirve No sirve Porque el reality Tiene que ser funcional Entonces A fulano A mengano Se corría Decían Si a mí me gusta Pero nunca arreglaste Perdón No, no, dale Eso que decís vos Pero nunca arreglaste con alguien Algo No No, tampoco ¿Quiénes fueron tus peores compañeros de jurado? Y Y La señora Séme un top 3 El primero ya sé La señora Y después El señor Ford en un momento Me hinchó las pelotas Sí Pero lo digo de frente Porque yo lo conocía de chiquito Sí Entonces Nene dejándeme Viste que copiaba el abanico ¿Y de dónde se conocían? Desde los button tabs Si su mamá era No Marta era el recholula nuestro Y fue sponsor nuestro De toda la vida De button tab Y de pachano producciones Sí ¿Y cómo era Ford chiquitito? Hermoso Sí Yo lo vi una sola vez ¿Pero todo musculoso? No No Había una foto con Guido Zuler No, no Nada que ver Y después yo lo vi Ya musculoso Un día lo viste musculoso Un día lo vi musculoso Ya éramos grandes Él estaba más grande Yo mucho más que él Y me acuerdo que tenía Divinos Que son unos divinos De todo Toda la familia Y con él también Porque después Viste Y ahí venía Sí Yo tenía esos chascarrillos Y después Viste Vamos a desayunar Me decía Sí Pero vamos a Mar del Plata Desayunar Te decía Sí No, no, no Yo llegué hasta la capital Pero viste que te subí al avión No sé Vamos No, no Sí Después tuve un viaje a Nueva York ¿Con él? Que hice con Sofía Y nos invitó a ver Una obra de teatro Que no coincidimos Pero nos vino a buscar Chao Cuando vimos Nosotros vimos Priscila Y nos vino a buscar En una limusín Con Sofía Y él estaba Pero fascinado Con Sofía Y quería trabajar A toda costa Con Sofía Con ella Sí Hablando de Sofía Cuando Jay dijo Que pasaste la cuarentena Con ella Sofía no te aguantaba Eso no lo estás contando No Yo lo viví del otro lado Yo lo viví del otro lado Yo hablaba con Sofía No te aguantaba más Este No, mirá Sí, dice Sofía es bravísima Sí Y vos no Es bien pachano Es bien pachano Porque ella dice No, yo soy mi mamá De acá la mamá Sí Entonces Se levantaba De un humor Entonces no había que hablar No había que hacer Yo en una casa Donde nos volábamos Que era en el medio del campo Nos volábamos Estábamos agarrados así En un frío Polar Claro, polar Encerrado Yo encerrado En mi cuarto Y no se podía chistar Porque había un Zoom Ella hacía Zoom Y ahí era Ella hacía Zoom Entonces yo tenía que entrar A la cocina Y tenía que caminar Con los peces Y guay Y como decía mi mamá Y guay Que estuviera la cámara acá Y me enfocara la sombra Y me empezaba a hacer Pero no le hiciste una De pasar en calzones Por atrás de la cámara No, no le hiciste ninguna Te juro que un día Lo tendría que haber Sí, tenés que hacerlo Se nota que es brava Sofía Sí, es brava Y después bueno No, me cocinó Y la pasamos bien Claro Viste, fue también Un momento de reencuentro Y de poder hablar Como está ahora hablando Con Viste De mí Digamos Viste Es difícil también Ser hija de Me imagino Hija de Pachano Es difícil De Pachano Un momento de reencuentro